No a conocerás, no a Milagros. No, Milagros es fino. Milagros, hoy, palabrita de Niño Jesús que me voy a portar súper bien. Oye, tiene carne para aburrir. A mí este tío me mola, o sea... Este es como se ha acabado viendo ahora. Va bien, va bien. Sí, puede subir algún puesto. Como pidan comparaciones este tío, ojo. Pero es que de espalda no está al día. Sí, pero mira, el glúteo lo ha mejorado mucho. A ver cómo está. Yo luego aquí he perdido bastante masa. Mira, la pierna muy bien. Es que es limpio, tío. A mí esta condición me gusta. Esta condición yo la veo y digo... Estoy disfrutando. Parece una pierna bonita. Oh, tío. Es que el cuerpo está destrozado, sinceramente, tío. Es que es un bloque del abdomen, si os fijáis. Tiene ya una ventilación... Incluso el dorsal está ya destrozado también en el derecho. El tríceps... El hombro también ha hecho una mierda. Yo creo que tendrá 28 o 29, ¿no? ¿30? Sí, creo que sí. Del 93. Es que este tío... No, está un poco más emborronado que antes, ¿eh? A mí la coreo no me está gustando nada, ¿eh? Ni el posing. Es que no me está gustando nada. No ha clavado ni una pose todavía, ¿eh? No le siento a mí la pose. Es que no ha hecho todavía ni una pose. Es que no está clavando ni una. Viene considerablemente peor que ayer, ¿eh? Oye, pues mira el abdomen, ¿eh? Oye, pues le veo muy bien, ahora sí. Mira el abdomen. Yo no se lo veo tan bien, ¿eh? Sí, la cadena posterior la lleva muy bien ahora, ¿eh? El abdomen cuando hace la expansion 2-sal... Fatal. Y le suelta, sí. ¡Uf! Es lo primero que os he dicho, ¿eh? Lo del abdomen. El abdomen... Yo no lo veo mejor que ayer, tío. Yo no lo veo mejor. Yo sí. Incluso eso. El abdomen lo oblicu, ¿eh? El abdomen... El abdomen... Muy, muy, muy mal, tío. Vamos, hombre, que no hay color. No hay color. Las piernas, la separación que tiene, tío. Que no, hombre, que no. Mira cómo te trae la cintura, mucho más rajado, tío. Mucha más profundidad, el aspecto más pétreo. Ahí lo que hacía a primera vista, le veo más lleno que ayer. Yo lo veo más o menos igual, ¿eh? Tiene un pelín más lleno, tío. A ver, el glúteo muy bien. El glúteo rajado bien, y el isquio. A ver, la espalda baja mejor, ¿eh? Que ayer. La espalda baja un poquito mejor que ayer. También te digo. No puede ser por lo que digo. Ella llena un poquito. Si tenía algún mínimo sobrante de agua. O la espalda tiene dos solomillos en los trapecios. Oh, viene peor que ayer. Olvídate. Este sí que viene peor que ayer, tío. Venga, va, va, va. Tranquilo, tranquilo, Sergio. Respira. Respira, Sergio. Patrick Tour, tío. Pues mira, creo que te voy a dar la razón, Sergio. Viene peor que ayer. Muy, muy, muy. El femoral muy tapado, tío. Sí, sí, sí. Muy tapado, tío. Peor que ayer. Hay un error que hacen muchos competidores, como está haciendo ahora mismo, que es dejar el femoral clavado y el femoral se va llenando de sangre. Aunque, básicamente, te vas perdiendo detalles. Joder, es raro. Pero es que de frente le veo mejor que ayer. Sí, porque la dos me yo le veo mejor también. Pues yo al revés, tío. Yo le veía mejor ayer. Me he retenido mucho, pero hasta aquí a morir. Lo siento, chicos. Sé que me vais a insultar. Sé que luego en la ronda de preguntas, sé que como luego me insultaréis más en la ronda de preguntas y tal. Pero hasta aquí. ¿Cuántas proteínas dijiste que ibas a regalar? Muteame, muteame, muteame. Mira, mira, qué arte que puedo sentir, tío. ¿Estás viéndolo? Ese abdomen no retocado de Instagram. Aquí viene la buena. La buena, Sergio. Me pide por encima del bañador, tío. Madre mía. Me pide por encima del bañador, tío. Cuidado, cuidado, que se atreve a ir a un doble bíceps. Sí, señor. No quiero mirar, hijo de puta. Sabán es un cacho carne metido ahí de cualquier manera, macho. Mira, por ejemplo, los hombros. Es que está difuminado, tío. Sí. Está algo difuminado, pero le puede hacer daño a Horst, ¿eh? Sí, pero la espalda está mejor, ¿eh? Le voy a la espalda. Sí. A ver, la expansión sí le puede hacer daño a Horst. Va a estar ahí, ahí. Yo creo que van a dejar a Horst por delante, pero va a estar apurado. Eso de fitness, tío, yo tengo que ver aquí una chica que sea atlética, pero que, joder, que no se pase de músculo. Es que hay que dispar esto, ¿no? Hay que dispar primera y segunda, ¿no? Esa es una cabeza. Yo no la entiendo, tío. Esta es la morena. Esta es la que te he dicho. Tiene el rullo grande, la otra pequeña. Una tiene hombro, la otra no. Bueno, yo no entiendo nada, tío. Voy a explotar la cabeza. La forma de la de rojo a mí me parece mejor. Está demasiado cargado de músculo. Mira ahí, tío. Ahí se le ve muy grande. Sí, pues al chaval de la derecha se le ve enorme, tío. Sí, pero mira el tipo de sol del pectoral de Ismael, tío. Es lo que estamos comentando. Es que una vez que desentonas dentro de la línea… Cuando eres el raro, chungo, tío. Sí. Pero yo no veo que desentonas tanto, tío. Yo el pectoral le estoy viendo incluso más grande de este que Ismael. No le veo tan fuerte, tío. En serio, al más fuerte de aquí le veo a este. No, Ismael, tío. Luis, pues yo creo que está más fuerte de Ismael, eh. Mira, aún sin un fallo de la espalda, mira el dorsal. Lo grueso que se le ve en comparación. Quitando al rubio, yo le veo el dorsal más grueso para ninguno Ismael, tío. Es el que tiene la espalda más de culturista, tío. No, tío. Como espalda a Morris, tío. No, de espalda no. Como espalda a Morris. Yo tengo mi duda. Yo prefiero de frente ahora mismo a Chávez. Vamos a ver la espalda. Yo primero, Diego. Yo también, pero ahora sí. Las piernas de Diego son muy buenas también, eh. Fíjate como cada vez vamos remangados los pantalones, eh. Y si quieres contactar conmigo y ver a lo que me dedico, mi formación y muchas más cosas, aquí tienes mi página web, elnota.es, donde verás mis servicios, el sistema de entrenamiento, cosas que hago de posting y si quieres contactar, tu nombre, tu correo electrónico y el mensaje. Le das aquí a enviar y contactas conmigo. Venga, vamos al vídeo. Este se me hace un gilipollas. Di que tú le robaste bien el cinturón y toma por culo. Y todavía le tengo el cinturón que le robé. ¿Y qué se joda? Hombre, por supuesto. Se lo robé en el 2013 y sigue conmigo. O cuál le robé. ¿De qué es el cinturón, tío? De el entreno. Un sheik, por su nombre. Pero tendrá su firma, digo yo, al menos, ¿no? Para que te dejo un pan de acuerdo. No, 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 no. Sí, claro, cojones tendría que se lo robo y le diga la firma, pero... Claro, joder. Es que hay que tener el arte para eso, tío. Ya sería desmedido. Pero sí, 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 le trae un cinturón. La separación que tiene Javi en las piernas no... Es que el punto no es ni comparable, tío. El abdomen es muchísimo más controlado, tío. La enorme es Javi, ¿eh? Está incluso, proporcionalmente está más grande que Sansón. Sí, sí, sí. No, Sansón, fijaros, muy tapado, tío. El abdomen de Sansón. Yo sigo diciendo, ¿no? Sansón le falta muchísima profundidad. Mucha, 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 mucha fuerte. Mira el hombro. El hombro por la derecha ahora. Ya verás. No, tío, no, 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 no. Es pendiente del hombro de Sansón, ¿eh? A ver si vemos... A ver, vamos a ver lo que pasa. Sí. Yo no veo nada. Yo ahí no se aprecia nada. Lo que le está diciendo el aceite puede ser las propias... Congestión, ya está. No, ya está. Se le ha puesto a lo largo de la preparación. Puede ser. Yo lo que más es eso. Yo no veo rastro de aceite o... Lo que pasa es que Jadid no termina, tío, de tener la espalda pétrea, tío. Es lo que... No. A ver, es que es mucha masa la que tiene. Sí. Pero bueno, por contra de Sansón, se le ve la espalda peor. Sí, sí, bastante peor. A ver ahora. A ver ahora qué comparación hacen, porque está muy abierto esto. Yo hubiera metido a Brandao una comparación con estos dos, tío. Yo también. Yo creo que aquí es Brandao sobra. Aquí Brandao sobra. Es que sinceramente Brandao sobra aquí, tío. Joder, lo que pasa es que Brandao, depende de dónde le coloquen, se le ve más o menos grande. A ver, porque aquí está la clave, el top 5 de estos. Ha metido a Hakim. Bien. Aquí está la clave. Me gusta aquí, eh. Me gusta más que Joling Heads. Joling Heads se destroza a Joling Heads, tío. No jodas. Es que Joling Heads de frente el peor. Cuando hace el bachium de frente, la caga. Esa pose es una mierda para él. La hace fatal. Joder, qué importante la sesión media. No me lo puedo creer, tío. Yo no metía a Joling Heads ahí, eh. A ver, Joling Heads está quinto. Mira la profundidad que tiene Hakim en las piernas comparado con el resto. No está posando bien. Te tienen que mover a Joling Heads, tío. Tienen que mover a Joling Heads ahí. No está posando bien, tío. A quinto, tío. No me jodas, macho. No está posando bien. Y está igual mirar los dorsales de Hakim comparado con él. No, pero muy asimétrico. Muy asimétrico, Hakim. Oye, es que a Joling Heads aquí le veo el último en esta línea, eh. O que se van a hacer daño los ojos, eh. Justin es mejor que ellos dos. Justin tiene que quedar delante. Es que Justin yo no puedo dejarle por delante con esos trices, eh. Y con ese hombro. Yo no puedo dejarlo por delante. No puedo dejar pasar eso. Pero es que mira, la espalda de Horst. Hostia, tío. Es que es infame, tío. La espalda de Horst. Es infame. Me pide encima del bañador, tío. Es que no, no, no. Eso es insalvable. Insalvable. Diríais que es el de las peores espaldas que recordáis en pro, tío. Al nivel de Paul Dillet. El doble dice de espalda, sí. Al nivel de Paul Dillet. Te lo digo. De las peores espaldas de la historia. Sí, la espalda de Paul Dillet. Hostia, tío. Es que es... Es que el nivel está por las nubes, eh. En esta llamada. Qué cabrón. Qué cabrón. Yo he cumplido lo que he dicho. Qué cabrón. Que me va a tirar hate y no, no he tirado agua en dos todas las nubes. ¿Quién es el más malo? Mira lo que le sale en el pecho a José. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Tiene ahí una ricura. Remontada épica de Hakim, eh. Yo aquí, cuidado con el ponlo de Sansón de frente. Hakim es un monstruo, tío. Y Brandao también se merecía estar peleándose con Sansón. Vaya remontada de Hakim, eh. Sí, sí, sí. Es que ha salido muy bien en las finales. Yo creo que a los tres nos ha llamado la atención que ha salido muy bien. Oye, las piernas de Brandao, buena mejora, eh. Sí. Mira, mira cómo se pica ahí. Pícate ahí. Y el hombro, un hombro más limpio y más grande que el de Sansón, tío. Sí. Están impresionantes los hombros. Es un lebrón. Esos hombros son de Kevin Lebrón, tío. Es impresionante. La morena. La morena. La alta es la que ha ganado, ¿no? Los había dicho. No, no. Bueno, la del cuello largo, la finita. Claro, esta de aquí, sí. Sí. Esperamos. Ya lo decía yo. Esa gusta mucho. Sí. Yo preferiría la... Mi gusto es más hacia la morena. Vamos. Tú ahora mismo miras a Diogo, mirando al techo. Como si no supiese que iba a ganar. Todo el circo ahí. ¿A quién será? Ojalá sea yo. Seguro que pone en el cartel. Sonríe. Abajo. Esteza. Es como si ponen a Chopa y a Jorge. Como si ponen a Chopa y a Jorge y Chopa sudando. Mira, se está llorando el tío. Mejor posador Sansón. Sí, bueno, con eso contaba. Sí, yo lo veo bien. Sí, posa bien, tío. No me gusta su estilo, pero... A mí no me parece... No, no. ¿Os acordáis el año pasado cuando ganó Andrew Jacket? Un premio que se le dieron de consolación completamente. El año pasado fue... Lo de Andrew Jacket fue escandaloso, ¿eh? Claro. Porque es mal posador. Y aquí en Más Múscula yo se le daría también a Javi Chopa. Que no se entienden. Que no se entiende, coño. Sí, él está diciendo... Sí, sí, sí. Me too, me too. Chopa, gente. Que no sepa inglés y que está sordo, pues tú me des. Como una tápida, tío. Es que como hagan esto, tío, como se lo den a Sansón... Para mí destrozan el puto culturismo, ¿eh? Imposible. Que es imposible. Uf. Yo no lo veo posible, pero... No, no, mira, queda segundo, tío. Es que me da miedo, tío. ¿Seguro? No quiero ver. Estoy viendo, coño, que queda segundo. Ah, queda segundo. Ah, vale. Bien. Vale. Menos mal. He dicho que me iba al streaming, a ver con la entonación. Menos mal, menos mal. Bueno, merecida victoria de Javi. Sí, señor. Ha salido de puta madre. Cristalino. Muy grande. Bueno, escucha, que no pasemos por lo alto, lo dejó el inger, ¿eh? El puto robo de Javi, tío. Ayer lo hubiera puesto incluso por delante, de aquí. Y con de la rosa, ahí hay. Ayer sí, ayer sí. Ayer sí, hoy no. Hoy no. Pero no merece este, tío, eso no merece. Pero vamos, que sí me van a hacer lo que sale de los cojones, que no hagan finales. Porque ha pasado igual que en Clásix, ¿eh? Para nada han venido a finales. Bueno, lo ganó Javi, pero en nuestro corazón ganó Javi. ¡Hijo de puta! ¡Me lo pongo! Javi, José, el campeón del pueblo. O sea, yo hoy no he tirado nada de odio. Pero bien que te estás regocijando, ¿eh, cabrón? Estoy como un cochino en el fango ahora. Pues nada, chicos, un placer. A ver, paso este fin de semana. Lo dicho, sí, vamos a dormir, tío, ya. Que eso. Oye, que ha estado divertido, ¿eh? Gracias a los dos por estar aquí, en el canal y eso. Pero no lo hemos pasado de puta madre. Y a ver qué va surgiendo y esas cosas. Seguidlos en las redes. Sergio Dufour en YouTube y en Instagram. Y luego también tienes a Juis Deves en Instagram. Y a mí, compradme proteínas con mi código y seguidme y likes y esas cosas. Joder, que nos lo hemos currado. Lo dicho. Pues nada. Viva Joros. Hasta luego. Viva Joros. Viva Joros. Viva Joros. Ya sabéis, si necesitáis comprar algo de suplementación deportiva, podéis entrar en la página web de másmusculo.com y encima os digo que ha sacado una línea que se llama Enfit, que está que te cagas, y os la recomiendo encarecidamente. Solo tenéis que poner ahí, en el carrito de la compra, el código, el nota y os harán hasta un 10% de descuento. No tengo otro que cientos mil seguidores, no tengo un físico de escándalo, no soy un tipo adinerado, no vivo en Estados Unidos, tampoco soy un Adonis, solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo.